Cato y pizza Pará y decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel Perdidos entre la multitud, no somos nadie, oh no, fulanos hormigas La Valle, a la hora 23, la chuchis, el verde Las luces se encienden y callen corrientes, se llenan de gente Que viene y que va, salen de cine, brigen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En Universal, pide la noche Mostra, no, pizza y fajda, mostra, no y pizza La Valle, a la hora 23, la chuchis, el verde Las luces se encienden y callen corrientes, se llenan de gente Que viene y que va, salen de cine, brigen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En Universal, pide la noche Moscato, pizza y fajda, mostra, no y pizza Las luces se encienden y callen corrientes, se llenan de gente Hace poco vimos justamente un video Se acuerda, se acuerda Sí, por supuesto que sí Carla tuvo que raudamente salir a buscar a su hija Veíamos recién unas imágenes de hace tiempo de Memphis Bienvenidos, bienvenidos Gracias Gracias por estar acá Estamos con Daniel Weisserman, con Martín Con Martín Luca, con Gustavo Villegas y con Giuseppe Popolo Un año de, por un lado, de mucha pérdida para Memphis Pero que dio un nuevo nacimiento, digamos La crisis y el nacimiento Y genera, esas situaciones generan la posibilidad muchas veces de rearmarse Y en eso está Memphis, digamos En rearmar la cosa y volver a tocar con una nueva formación La idea era hacer un relanzamiento de Memphis junto con Emilio Antes que pase lo que pasó con Emilio Y bueno, Emilio falleció hace un mes Perdón, falleció cuando el proyecto de la propuesta ya estaba ensayando Ya habíamos ensayado dos meses Y bueno, yo estaba rebajoneado, te imaginas, amigo toda la vida, compañero Pero los muchachos, la banda nueva Y yo después también, quisimos rendir un homenaje a Emilio Y también a Adrián Así que vamos a hacer este homenaje este sábado Arranca en realidad Arranca, pero lo que era un relanzamiento de Memphis Se convirtió en un homenaje Porque van a venir músicos de otros tiempos De Memphis, como Gustavo Villegas Que es el pianista del primer disco Alma bajo la lluvia, del año 83 82 82 Sí Alberto García, que es de la segunda etapa Digamos que Memphis lo podés dividir en tres etapas Cada diez años Había una renovación de música De la segunda etapa está Alberto García en guitarra Va a venir Lucas Zeller De la última etapa También guitarrista Claro Una sesión de vientos que también Tocaba con nosotros en, digamos, en eventos más grandes Que Lucas cuando entró a Memphis era muy joven, ¿no? Luquita, 19 años Claro Un virtuosismo total Sí, sí, sí Terrible como toca No, la verdad que el último ensayo fue terrible Un ensayo general tremendo Con todos los vientos Dos teclados Y me imagino eso, ¿no? Que recién decían, ¿no? La emoción en ese momento Y fundamentalmente después de... La emoción primero de decidir volver a juntarse De armar de nuevo Y después con la pérdida Lo más duro fue el primer ensayo Sin el mismo Me imagino Volver a la sala Pero está Giuseppe Pópol Que es el mejor reemplazo que puede haber Porque... Este... Muy amigo de... Que él era chico Ya venía, frecuentaba la sala de ensayo Desde los 13 años Así que... Dice que lo mandábamos a comprar vino, no sé ¿Es cierto? Sí, sí ¿Es cierto? Fui el pibe de los mandados Y luego... Un día quise comprarme una trompeta Para tocar la domina Y me vendieron un saxo Y se lo llevé al gordo Y lo miró y me dijo Y bueno, ahora arreglate Y fíjate qué haces Y acá estoy Muy bien Corolar bien la cosa, ¿no? Terminar Vamos a escuchar un poco de algo Alguno de los tantos De las tantas canciones Que han sonado y sonado Y que forman parte de la vida De muchísima gente Y seguimos conversando Bueno No, 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 no te voy a extrañar Saber Yo desconocía tu inclinación Te decidiste Te decidiste So feminista Y so machista Andar por la sombra Y ser avión en el portón Y en el portón Porque에게 me dude Te vas con tu amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que es un puro cuento. Te vas con tu amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que es un puro cuento. Gracias a todos los que trabajaron con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por venir aquí. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. ¡Adiós! Recién decíamos que el concierto del sábado va a terminar siendo de alguna forma un homenaje a Emilio, pero mi pregunta es si se quedará solamente en un homenaje o la idea es salir a tocar ese concierto del sábado por el país. La idea es seguir tocando, pero nos pasó algo tan especial con Emilio, o sea, este año fue muy duro con los de Adrián y haber estado ensayado con Emilio en este proyecto y que se nos fuera el día que íbamos a dar la noticia de prensa prácticamente, es como que nos hizo poner en otro lugar. El objetivo es el sábado, homenajear a Emilio y a Adrián y después, bueno, Dios dirá, pero la cuestión es darle el blues que ellos querían. Emilio a mí en el último ensayo me dijo que estaba muy contento por volver y que estaba muy contento por volver a la calle Corrientes y eso fue un poco lo que a mí y a los otros muchachos de los ex-Memphi nos dieron la pila como para hablar con Daniel y... ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Se lo merecía. No dejemos de hacerlo. Lo que venga después es bienvenido, pero me parece que la cuestión es... Vamos a proyectar fotos desde que empezamos hasta los últimos tiempos, así que... Hemos tenido, entre mi señora y mi nuera, armaron un CD impresionante. ¿Fotos? Claro, una selección porque son... ¿Cuántos conciertos hay hasta el día de hoy hechos por Memphis? No sé, dos mil, tres mil, son treinta años. Son treinta años de tocar y tocar incesantemente. ¿Y el repertorio se va a basar en esas tres bandas? En los clásicos, sobre todo en los clásicos. Sí, Daniel, tiene que ser, sí, porque yo me fui con doscientos y pico yo. Sí, en el primer año. En cuatro años. En cuatro años. Claro, pero todavía no girábamos tanto. Ochenta y pico, era ochenta y tres. No girábamos tanto. Y en tu caso, digo, de estar ahí al frente, ¿cómo fue? Para mí es muy importante, lo vengo contando. Mi segundo show que yo fui a ver en mi vida a los diecisiete años fue Memphis, en el rancho Stone en Villa del Parque. Y, o sea, yo soy un tipo que viene tocando blues hace muchos años, pero yo vengo de la extracción del blues porteño, de lo que es Manal y Memphis. Después empecé a escuchar el blues tradicional americano y para mí poder cantar las canciones estas que me acompañaron durante toda mi vida es importantísimo, es un honor, es un honor, la verdad que es un placer. Vamos a seguir recorriendo algo, algo de las tantas, ¿cuántas canciones hay también? Vamos a ir alrededor de cien. Bueno, vamos a escuchar una más de esas alrededor de cien y seguimos hablando aquí. ¡Suscríbete! 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 En el campo, en la ciudad, en los teatros, en las discos, en los bares, Toca rock, suena blues, si hasta Cristo se bajó de la cruz Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción Pero nos tenemos que ir, lo nuestro es tocar y partir Roda no morir, Roda no morir, Roda no morir Roda no morir, Roda no morir, Roda no morir Están hablando del tecnicismo, ya de un tecnicismo Hablando de los bajos, de los bajos que he traído No tengo duda de que el concierto del sábado va a ser seguramente emocionante No solo para ustedes, sino para toda la gente que se acerque Que va a ser en el Teatro Multiespacio Los Ángeles en Corrientes 1764 Sábado 22 de diciembre, 22 horas Este sábado, después del fin del mundo Primero en el fin del mundo y después todo Exacto, entonces te puedo posponer un poco No tengo dudas de que esa emoción a ustedes lo va a llevar a decir Sigamos y que la pasen bien y que sea realmente un homenaje Un mensaje para Adrián, para Emilio y para toda la gente que ha pasado por Memphis Y sobre todo también para ustedes por tener también esa Esa emoción y esa valentía de defenderlo y de seguir adelante, por supuesto Mira, tenemos muchos mensajes de adhesión y de adelante Bueno, estamos muy contentos por eso y bueno, esperemos que venga mucha gente Y que ellos deciden seguiremos tocando Gracias a los cuatro por haber venido, al resto de los Memphis Gracias a vos Y que vaya bien, que vaya bien, que no tengo dudas de que va a ser Porque va a sonar como generalmente sonó la banda que siempre fue para adelante, para frente Gracias Gracias Nico Gracias, gracias Les dejo un saludo a Carla, entonces de parte de ustedes Pues bueno, siempre la recordamos con mucho cariño Bueno, nos vamos al corte y seguimos con Maglio ¿Explicás por qué? Hizo un videoclip con los muchachos hace muchos años ya Nosotros en algún momento lo pasamos aquí Ella pasaba caminando entre medio de todo este equipo de gente Y la chiflaba en la silovana y ella pasaba con su pollerita corta No le dio bola a nadie No le dio bola a nadie y bueno, así se fue hoy Gracias, gracias, vamos al corte y seguimos con Viva en la silovana ¡Gracias! ¡Gracias!